Como todos bien sabéis, la aldea fue destruida por el agujero negro Dicho esto, nos hemos tenido que mudar a otra aldea que está súper chula Y yo he construido mi propia casa Fijaos que guapa está mi casa, la he decorado súper bien Tengo un ordenador, velitas, libros, tengo de todo Ahora sí que sí, voy a deciros para qué hemos venido aquí Hoy vamos a hacer 5 formas de asustar a un aldeano Y esta vez voy a asustarlos de verdad Van a cagarse de miedo, ya verás Así que vamos a ponernos manos a la obra Y empecemos con la primera trampa Que va a ser la de poner un dibujo de un fantasma en la herrería Así que vamos a hacerlo, a ver si se asusta de verdad el aldeano Vale, salimos por aquí Y nos vamos directamente a la herrería La herrería está aquí cerca, está aquí abajo Vamos a acercarnos por aquí, ahí estamos, bajamos un poquito Y aquí tenemos la herrería, bastante simple la verdad Vamos a ponerle una puerta aquí ahora Y vamos a coger todas las cosas que tiene en el cofre Para bueno, ya que estamos, aprovechamos y robamos todo lo que podamos Ahí está, perfecto Dejamos todo eso en el inventario Y antes de nada hay que volver a casa porque se me había olvidado una cosa Y es que este vídeo lo vamos a hacer totalmente en creativo Para poder coger todas las cosas posibles del inventario Y para ello tengo aquí un botón que he creado con un command block Que me volverá en creativo durante 15 minutos Y ahí estamos, creativo Ahora puedo volar y puedo hacer todo lo que yo quiera Así que dicho esto, vamos a empezar con el primer susto Muy bien, pues empezamos por el primer susto Que va a ser el siguiente Colocar un fantasma dentro de esta casa Y que cuando entre un aldeano se lleve un susto de muerte No se lo va a esperar Y por eso se va a asustar tantísimo Ya veréis, ya veréis Venga, vamos a empezar a construirlo Vale, entramos por aquí Y lo primero que tenemos que hacer es darle aquí a este botón Y pegamos aquí una imagen, ¿vale? Le ponemos el link Ahí estamos Y se copia la imagen ¿Qué queremos? Le damos a place Y la colocamos Ahí está, perfecto Mirad, mirad chicos Mirad el susto que se puede llegar Cuando vea este pedazo de fantasma Madre mía Va a ser la leche cuando se asuste Así que vamos a decorar esto un poquito Vamos a tapar las ventanas con madera Las ventanas con madera Por ejemplo, también por aquí Esta no se puede por esta Porque está puesta en el cartel Así que esta lo que vamos a hacer es quitarla Para que sea más oscuro Ponemos por aquí unas llavecitas Ponemos un muerto aquí Lo quiero poner aquí Ahí, 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 ahí Que lo vea cuando entre Lo que vamos a hacer ahora va a ser poner esmeraldas, ¿vale? Esmeraldas Bloques de esmeraldas Para que el aldeano venga hasta aquí adentro Y se asuste, ¿vale? Así que ponemos una esmeralda Otra esmeralda Otra esmeralda por aquí Otra esmeralda por aquí Y otra esmeralda por aquí Así el aldeano irá siguiendo el rastro de esmeraldas Que vamos dejando por acá Entrará por aquí adentro Entrará Y cuando vaya a picar la última Que será esta de aquí Levantará la cabeza Y verá el fantasma Y saldrá por patas asustado Ya veréis, ya veréis ¿Qué pasa, aldeano? Soy nuevo aquí en el pueblo, en la villa Y te he dejado dentro de esta casa Unos cuantos regalitos Como puedes ver Aquí tienes uno Son unas cuantas esmeraldas Si quieres entrar Puedes entrar y verlas Si quieres, ¿vale? Eh, no me fío mucho de ti Me han dicho que eres un ladrón de esmeraldas Aparte, seguro que es una de tus bromas No, no Te juro que no es una de mis bromas ¿Cómo va a ser una de mis bromas? Tampoco quiero robarte Te estoy regalando esmeraldas Es para que entres a la casa Y recojas todas las esmeraldas Bueno, confiaré en ti por una vez Venga, voy a entrar, venga Va, paso, paso Venga, va, va, va Sí, sí Venga, ves, ves, ves Vale, chicos Él va a entrar a la casa A coger las esmeraldas Si yo lo que voy a hacer Va a ser coger una invisibilidad Una poción de invisibilidad De ocho minutos Me la voy a tomar Y voy a entrar dentro Vamos a ver Por aquí esta esmeraldita Esta otra ¡Ay, toque! ¡Corre, corre! Vale, vale Ya se ha marchado, vale Me tomo el cubito de leche Madre mía Vaya susto se ha pegado, eh La verdad es que estaba muy asustado Iba picando los bloques Sin pensar lo que se le venía encima Y al final, míralo El susto se lo ha llevado Pero bien, bien Ahora nos vamos al siguiente susto Que ya veréis Como es mucho mejor que este Ahí estamos Y el quinto ni te digo Ya verás, ya verás Quédate hasta el final del vídeo Vamos, vamos Para la siguiente broma Voy a necesitar un poquito de mi ingenio Y esto es así Vamos a sacarnos la cabeza del sitio Ya lo veréis Vamos a sacarnos la cabeza Y los aldeanos se van a asustar un montón Pero antes vamos a hablar con ellos Aquí he quedado con ellos Aquí hace un momentito Ya están ahí todos Se han acercado todos al sitio de la reunión Os he reunido aquí para hacer lo siguiente Me juego una esmeralda, ¿vale? Una esmeralda A que me puedo arrancar la cabeza Vamos, si me la arranco Me debéis una esmeralda a cada uno Y si no puedo arrancarme la cabeza Os debo yo una esmeralda a cada uno ¿Os parece bien? Perfecto Ha entrado el trato ¿Sí? ¿El trato está hecho? Venga, me encanta Perfecto Pues bueno, ahora vuelvo, ¿vale? Ahora vuelvo, ahora vuelvo Vale, chicos Creo que han caído en la trampa No se lo creen para nada Venimos por aquí Nos vamos a arrancar la cabeza, ¿vale? Así en 3, 2, 1 Y... ¡Tachán! Estamos sin cabeza Madre mía Madre mía Estamos sin la cabeza, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer Va a ser poner un comando Para poder... Para coger nuestra cabeza del Minecraft El comando es el siguiente Y nos tenemos que cambiar Esto de aquí Por Rewsplay Rewsplay Ahí estamos Y nos da una cabeza directamente Rewsplay Ahí está, la tenemos aquí Vamos a ver si nos asustamos Vamos a ver si asustamos a los aldeanos 1, 2 y 3 Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Eh? ¿Os asustado? Mira, puedo dejar la cabeza en el suelo, ¿eh? Puedo dejar la cabeza en el suelo ¿Qué os asusta o qué? No, no me dejéis solo, hombre Pues madre mía ¿Cómo me dejáis solo aquí? Se han asustado tanto Que han salido corriendo Bueno, rompemos la cabeza Y nos vamos Vamos ahora por la siguiente broma Bueno, chicos Vamos a seguir con la siguiente broma A ver cómo asustamos a los aldeanos En esta broma Lo que necesitaremos será Hacer que estamos enfermos Tenemos un teléfono móvil por aquí Y podemos llamar a Pepe Para decirle que estamos malos Si nos puede traer un poco de agua Para tomarnos unas pastillas Él dirá que sí Porque le salvé del pedazo de agujero negro De los vídeos anteriores Entonces vendrá Y yo me cambiaré de skin A la de un zombie Haciéndome pasar Como si me estuviera transformando en zombie Entonces ellos creo que se asustarán Dicho esto Vamos a empezar Me tumbo en la cama Y vamos al lío Llamamos a Pepe Hola Pepe Hola Reus ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Pues me encuentro bastante mal Y tengo aquí unas pastillas Pero no tengo agua Estoy tumbado en la cama Y no me quiero levantar ¿Serías tan amable de traérmela Con algún aldeano? En plan Vente unos cuantos Para ver si estoy bien Claro que sí hombre Estoy aquí con unos paliquitos Ya te las llevamos Ahora te llevo agua Y unas pastillas Si quieres también Vale muchas gracias Pepe Aquí te espero en casa Vale le hemos colgado Creo que ha colado Creo que ha colado bastante Así que nada Ahora solo falta esperar a que lleguen Y nada Esperar a que A que entren a la casa Vale estoy escuchando que están fuera Pero no entran Voy a toser un poco A ver si entran Ay chicos Habéis entrado como muy deprisa ¿No? ¿Cómo estamos? Bueno yo me encuentro un poco mal Y tengo la sensación de un dolor de cabeza muy grande Y que no puedo casi ni respirar Pepe ¿Has traído el agua? Claro que sí chaval Aquí tienes un poquito de agua Va toma Muchas gracias Pepe Gracias gracias Vale me bebo las pastillas Vale me la meto en la boca Y me la bebo Ahí está Muchas gracias Pepe Muchísimas gracias Pues me estoy encontrando un poquito mal Y creo que me voy Soy un zombie Y voy a comeros toda la cabeza Madre mía Como han caído con la broma de la skin de zombie Se la han tragado completamente Y eso que tampoco parece un zombie tanto Bueno tengo un poquito de sangre en el cuello Y poco más Y en la cabeza de un zombie Pero se la han tragado entera Incluso Pepe se ha tragado toda la broma Madre mía Es que es bastante tonto Pepe Madre de Dios Bueno Vamos por la próxima Bueno pues la siguiente broma va a ser muy épica Fijaros la TNT que tengo en la mano ¿No? Pues no chicos Esto es piedra base Es Bedrock Y los aldeanos no van a saber eso Por eso vamos a ir a una planicie que hay aquí Donde podemos construir Y vamos a hacer como si estuviéramos construyendo una casa con dinamita Aquí Y cuando ellos vengan Y vean que estoy construyendo con dinamita Se van a asustar tanto Que van a flipar en colores Así que Vamos manos a la obra A construir una pedazo de casa Verdad No va a ser una pedazo de casa Va a ser una casa muy normalita Pero bueno A ver si caen en la broma Y salen todos corriendo Despavorizos como siempre Vamos allá Venga Empezamos construyendo esta casita por aquí A ver Construimos una casita Más o menos así de grande Más o menos así de grande Ahí estamos Ahí estamos Tu cuenta que se van a asustar tanto Porque van a haber dinamita Van a haber mucha dinamita Y van a decir Madre mía Esto va a reventar en mil pedazos Va a reventar en mil pedazos Y va a destrozar la aldea Entonces van a querer Pues salir huyendo Como vamos Como pavos Van a querer salir huyendo como pavos Esa expresión está bien dicha Decídmelo en los comentarios Si la expresión salir huyendo como pavos Está bien dicha Yo creo que no eh Yo creo que me acabo de inventar Y Ryu se acabo de inventar una nueva frase Dicho esto Seguimos construyendo Ahí estamos Dejamos aquí para poner una ventanita Ahí estamos Una ventanita por aquí Otra ventanita por allá Dejamos por aquí Una ventanita Y todo esto de aquí Lo cerramos Ahí estamos Eh Ryu ¿Qué estás haciendo? Eh Pepe Pepe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Pepe? Estoy aquí construyendo una casita ¿Tú crees que es normal construir con TNT? Vas a reventar toda la aldea Tienes que destruir esa casa ahora mismo Y ahora mismo es ya Así que venga ¿Y qué pasaría si pongo esta antorcha en la TNT? Ni se te ocurre hacer eso eh Ryu Ni se te ocurre que destruirías toda la aldea Pues mira Ahí voy 3, 2, 1 Ahí lo pongo ¡Ah! ¿Cómo han corrido despavoridos? ¿Dónde estáis? Asustados Que no es TNT Que es Betro Que le he puesto con el creativo Madre mía Madre mía Se la han comido doblada Han caído en la broma perfectamente Y se han asustado un montón Vaya fragilita le están hechos Madre mía Madre de Dios Bueno Vámonos a por la siguiente broma Bueno chicos Hay un mito que dice Que se asusta a un aldeano Diciéndole ¡Bú! Muy fuerte Se cae al suelo desmayado Con cara de susto Vamos a comprobar si ese mito es real Porque yo de verdad No termino de creérmelo Aunque bueno Viniendo de estos aldeanos puede pasar cualquier cosa ¡Vámonos ya! A ver donde hay un aldeano Mira, aquí hay uno Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos, dando una vuelta aquí a la aldea Vigilando un poquito mi casa y todo rollo Eh, por cierto, te iba a decir una cosa Sí, dime, ¿qué quieres? Eh, ¡Bum! ¡Postra, chaval! Que se ha caído de verdad ¿Qué le pasa? Se ha quedado ahí tieso Bueno, bueno, yo me voy a... Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Paso, 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 paso ¿Dónde habrá otro? Vamos a ver si hay otro aldeano por aquí A ver si hay... Sí, aquí está, aquí está Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos vigilando un poquito las plantaciones Para que no vengan las hormigas y se las coman todas Ah, muy bien, ¿y cómo es tu nombre? Mi nombre es Carlos Encantado de conocerte Tú eres el pollo ese que robaba cosas, ¿no? A ver, sí, es verdad que se me conoce por esas cosas Pero ya no robo Y ahora mismo estoy en la villa y estoy muy a gusto Bueno, vale Por cierto, te iba a decir una cosa ¡Bum! ¡Pota, chaval! Que ha caído también como el otro Y hace el mismo ruido que el otro ¡Madre mía! Vale, yo no he sido Yo no he sido, así que vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a la casa Vámonos a la casa Vamos a casa Madre mía, está así que ahí Mira, mira, mira Lo he visto, lo he visto Vamos a casa, vamos a casa Abrimos la puerta y para adentro Y bueno, chicos, se está haciendo de noche Así que voy a ir a la casa donde hemos quedado Y voy a gastarles una broma sobre Herobrine Les voy a contar una historia inventada totalmente por mí Y después, vamos a ver si se asustan cuando me convierta en Herobrine ¿Listos o no? Allá vamos Vámonos por ellos Hola, chicos Siento llegar tarde Hola, perdón Joder, Rius Has llegado súper tarde Te estamos esperando desde hace media hora por lo menos ya Sí, Rius Es verdad Te estábamos esperando Bueno, no pasa nada Bueno, a ver Tampoco os pongáis así, chicos Ya está Ya estoy aquí Lo que yo he querido contaros Es una cosa que he leído hace un rato en un libro Y es muy, muy interesante Y es que dice la leyenda Que en esta aldea Aparece por las noches con tormenta Herobrine El ente maldito de Minecraft Y yo creo que hoy puede haber tormenta Se está nubrando un poco Y está empezando a llover, fijaros Y creo que no vamos a poder sobrevivir Porque puede ser que aparezca Herobrine En cualquier momento ¿Vosotros creéis en Herobrine? ¿O no creéis en Herobrine? ¿Qué voy a creer yo en Herobrine? ¿Tú estás tonto? ¿Qué te pasa, chaval? Si ni siquiera existe eso Hombre Bueno, yo un poquito sí que creo, eh La verdad es que a mí me da un poco de miedo eso ¿Pero qué dices tú? Anda, cállate la boca, tontorrón Pepe, tampoco te pongan así, anda No te pongan así Déjalo al chaval A lo mejor es que Herobrine ¡Si existe! ¡Y soy yo! ¡Los voy a comer a todos! ¿Os habéis elutado, eh? ¡A la win to win! Madre mía Han caído otra vez como tontitos Si es que no paran de caer en las bromas Madre mía Han caído todos como tontos en el último susto Así que si te ha gustado el vídeo No olvides dejar un like y suscribirte ¡Chao, chao, bacalao!